Música Hermanita, ven conmigo Hermanita, ven conmigo Hay avión de escalón Y esa me encanta Me voy, me voy, me voy Donde no hay sufrimiento Donde no hay sufrimiento Mi pierderón pasa por la calle Y estaré canto Me voy, me voy Nuestro propio animal Canta la gente pa' atrás ¿Qué hay, man? What are we doing here? Donde no hay sufrimiento Donde no hay sufrimiento Patria, ven conmigo Me voy, me voy